Hey, muy buenas a todos, hoy estamos en GTA V Y bueno, hoy estamos de vuelta con una nueva carrera Esta vez, como estáis viendo, estamos con suscriptores Así que, nada, vamos allá La verdad que no tengo ni idea de cómo es esta carrera Porque la he agregado Y si os digo la verdad, en la miniatura Simplemente salía del desierto Pero bueno, vamos allá, vamos allá Ostras, hemos salido muy bien Vale, 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 cuidado, cuidado Uf, ahí solo coge un coche Y además coge muy justo No, 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 cuidado, cuidado, cuidado Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos Caemos aquí, caemos aquí, tiene que cheque Uf, chaval Lol, 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 espérate Estaban explotando ahí atrás Vamos Vale, aquí hacemos un looping Cuidado, cuidado, cuidado Explota, explota, seguro No, 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 no Uf, chaval Lol, increíble, en serio Es complicado porque solamente coge un coche muy justo Entonces hay que tener Casi que mucha suerte Y que no haya nadie Para que no te choques con él Pero bien, bien, bien Hemos tenido suerte De que hemos hecho una buena salida Si no hubiera salido así Seguramente que ahora mismo estaría Ahí todavía intentándolo Vale, tenemos el segundo detrás nuestra La verdad está muy, muy cerca Casi que Que nos va a pillar ya mismo Ostras, ¿y ahora es por aquí? ¡No, no, no! Lol Vale, 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 vale Venga, venga, venga Levanta, levanta, levanta Vale, lo tenemos Seguimos primeros Pero No por mucho tiempo Porque tenemos aquí Al que va segundo Va gritando Vale Nos hemos pasado bastante Tenía que haber frenado muchísimo antes Venga, vamos allá Vamos allá de nuevo Ostras, hay coches volando ¡Vamos! ¿Cómo me da en serio? ¡No, no, 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 no! ¿Qué hago en todo, tío? Venga, 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 venga No sé si con esta velocidad Podemos llegar No, no se puede Venga, vamos, vamos rápido, vamos rápido Yo creo que entramos bien, ¿no? Vale, sí, 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 sí Ahora con esta velocidad Sí que llegamos Y espero que no me pase Vale, perfecto Vale, creo que este es el primero Vale, primero lo que vamos a adelantar Vamos allá, vamos allá No, vamos segundos No, no, vamos primero Ostras, a ver si nos aclaramos Venga, vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos ¡No! ¿Qué cojones? Rápido, rápido, rápido Rápido que tenemos al segundo Cerquita Vamos No, no, al segundo No sé ni dónde está, tío Pero da igual Yo voy a correr, voy a correr Voy a correr porque creo que son a dos vueltas Y lo podemos conseguir Podemos quedar primeros Vamos, vamos, vamos Vamos, Joko Vamos, espero que no le haya Liar a por aquí No sé si ahora vamos a tener Es que la verdad No sé si son a dos vueltas Mira, estoy jugando un poco así En plan De locura Pero bueno Esperemos que sean a dos vueltas Vale, esta vez Hay que tener cuidado Y hay que ir por aquí Vale, lo tenemos Saltamos Vale, seguimos primeros A ver si conseguimos Adelantar a Este, estamos en la meta Vamos, chaval Vamos Lole En serio Yo creo que si no llegamos a entrar Es decir A la primera Y no llego a hacer esa salida Yo creo que no hubiera ganado Porque fijaros Que es que Como he llegado el primero Pues he entrado bien Pero luego los otros Estaban todo el rato chocando Y eso ha hecho Que perdieran bastante tiempo Entonces la verdad Que por ese Por ese momento La verdad que creo que Hemos ganado ahí la partida Así que nada La verdad Ha estado muy muy guay Esta carrera Espero que os haya gustado Era complicada Pero hemos tenido bastante suerte Así que nada Dejadle si os ha gustado Suscribiros si también no lo estáis Espero no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego